El Marchena Balompié cerraba la temporada el pasado sábado con su último partido en el que además homenajeó a los niños de la escuela de José Antonio Luque por sus logros deportivos. Se inicia otra etapa con nueva directiva con el objetivo en un par de años del ascenso y con la vista puesta en los juveniles que se juegan también el ascenso este domingo frente a la Unión Deportiva Morón. Miguel Manuel Elizado es el nuevo presidente del Marchena Balompié después de cerrarse el plazo de presentación de candidaturas a mediados de mayo y contarse tan solo con la que él encabeza. Un grupo de 10 personas que cuenta con gente con experiencia en dichas labores y que se marca como objetivo consolidar la categoría y el ascenso al final de su primer mandato. Agradecidos por el trabajo de la Junta Directiva saliente que ha saneado las cuentas del club, se espera contar también con el compromiso de los jugadores para seguir avanzando. Llevo en la Junta Directiva, de la antigua Junta Directiva llevo varias personas, Carmona, Mori, Perri, esa gente que viene conmigo que ya está experimentando en esto, Luque, que como yo estoy con él, pues él va a venir conmigo también la directiva y otros varios componentes que todavía estoy con ellos tratándolo, pero sí sobre unos diez somos. Todavía no me he reunido con la antigua Junta Directiva, pero por lo que ellos me han comentado, el club está saneado. La temporada pues los objetivos la han cumplido, ellos querían mantener la categoría, la han mantenido y por lo demás han trabajado demasiado, que desde aquí se lo tengo que decir porque han sido unos fenómenos, han dado la cara en todo momento por el Marchena Balompié, han trabajado sin ayudas ninguna, que eso también hay que brillarlo, sí, de las casas comerciales, pero eso a base de dar muchas vueltas por el pueblo para recaudar dinero, para que el Marchena Balompié tuviera equipo en el ceño. Mi planteamiento, consolidar la categoría y en un par de años pues está su ascender, queremos ascender, ya hay que ver el compromiso de los jugadores, porque también es muy difícil comprometer a jugadores que no cobran, pero bueno, eso tendremos que hablar con ellos, con los chavales que están en Sevilla estudiando y a ver si conformamos un equipito bueno para que no tengamos ningún problema este año. Aquí lo que queremos es crear compromisos, que es como yo le he hablado ya con varios jugadores, que el mismo compromiso que se va a crear la Junta Directiva para recaudar dinero, para que ellos hagan deporte, ellos deben de tener también ese compromiso para jugar todos los domingos y trabajar. Señors, juveniles, cadetes e infantiles son las categorías del Marchena Balompié. De las inferiores se espera que dé buenos jugadores, tras sus éxitos deportivos, para un futuro no muy lejano y conseguir un equipo de gran calidad y nivel. El Marchena Juvenil se juega el ascenso a preferente el próximo domingo a las 11 de la mañana, frente a la Unión Deportiva Morón. Podría ser así la primera vez que esta categoría consiga dicha posición, si logra subir de la tercera Andaluza Juvenil, grupo primero, en la que se encuentra actualmente. El partido será reñido, ya que el equipo visitante se juega igualmente dicho ascenso. Hay que ganar así, con una diferencia de tres goles. Fichajes ninguno, todos de la caza. Aquí no hay presupuesto para atraer a nadie y todo va a ser de la caza. Aparte, está demostrado las categorías inferiores como vienen empujando. Todos quedan a nivel de categoría, quedan entre los cuatro o cinco primeros. De aquí a dos años creemos que tenemos una cantera y unos ceños ya de un muy buen nivel. Pero el Marchena ha quedado a mitad de la tabla, Juvenil han quedado arriba, Cadete han quedado arriba, Infantil ha sido la experiencia nueva de los chavales que han jugado una categoría muy difícil, viniendo de Fútbol 7, pero que también la han defendido. Han sido los últimos, pero hay que ver lo que han prosperado durante el año y el año que viene, pues sí, seguro que van a defender muy bien la categoría. Lo que es el Marchena Balompié, entre ceños, cadetes, juveniles e infantiles, pues podemos mover unos 100 jugadores, más la familia, un montón de gente. Sobre las instalaciones siempre se espera que se invierta en ellas por parte del ayuntamiento, reclamándose sobre todo un nuevo campo de césped artificial. Bueno, de las instalaciones siempre hay pega, porque claro, el problema que hay con esto es que a raíz del fútbol va a ser Marchena, la Escuela Deportiva de José Antonio Luque y el Marchena Balompié, instalaciones hacen falta. Todo el mundo quiere jugar en el césped, y en el césped no hay tiempo para jugar todo el mundo. Entonces, estamos yendo a pueblos por ahí que todos tienen dos campos de césped. Tienen unas instalaciones que no sé por qué es, por ahí decir, y este pueblo que es más grande que ellos no lo tenemos. Porque desde luego el campo de Arbelo ese hay que convertirlo en césped, porque es que las escuelas mueven 500 niños. La Escuela Fútbol Base del Marchena y la de José Antonio Luque, ambas independientes, tanto del Marchena Balompié como del Ayuntamiento, han conseguido muchos logros esta temporada. Esta última precisamente fue homenajeada el pasado sábado durante el último partido de la temporada del Marchena Balompié. Te puedo hablar de José Antonio Luque, los alevines han quedado en una nueva categoría, han quedado a mitad de la tabla, los vejamines campeones han arrasado, además el sábado también arrasaron a los que jugaron. Los vejamines han estado regular este año, el primer año también, los chiquillos y estos, los bebés pues eso de divertirse. Después de la Escuela Fútbol Base del Marchena, los infantiles también han arrasado, es una gran temporada. Tengo entendido que los, no sé si son los vejamines, me parece que son los, no sé si los vejamines o los vejamines, estuvieron en el Estadio Olímpico, han quedado campeones, estuvieron también en un campeonato en Morón, han quedado campeones, pues canteras, muchas y buenas. Sábado estuvimos en la Puebla, jugando los de Luque, por la tarde estuvo el Marchena Balompié y le hicieron un pequeño homenaje a los vejamines campeones del Marchena Balompié. Y el domingo por la mañana, pues estuvieron aquí todos los campeones de vejamines, le entregó el trofeo de todos los, de la provincia de Sevilla, más a los infantiles de la Escuela Base, que somos campeones también. Y después por la tarde fue la clausura de la Escuela Base de Marchena. Y ya ha descansado un poquito, el año ha sido muy largo. Sí, ahora ya toca cerrar un capítulo y ya pensar en la pretemporada ya para finales de verano, ¿no? Sí, dentro de, yo creo que 15 días, pues ya empezaremos, los que es la directiva de Morón Nacional Balompié, pues a trabajar y empezar a formar los equipos. Y me supongo que las escuelas...